Este es el primer vídeo del canal hablando sobre la Teletón y estoy muy contento en eso, ok? y este canal si les gusta el próximo año vamos a seguir resonando de empresas que hace conversión con la Teletón, ok? y bueno la Teletón Chile siempre empieza en noviembre, si no me equivoco como el 1 de 2 de noviembre, en México no me ocurre cuando empieza, pero bueno vamos a racionar y comenzar, descubre la experiencia e imaginación de Bistipa Teletón, muy bien, vamos a racionar. ¿Qué era bueno, Mechicrack? ¿Qué era bueno, Mechicrack? Yo lo dibujo de Sugre Martinia y con él tenía muchas chicas talentas, bueno esto no debo con ella Gracias. 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 Lógicamente si no se escucha, está hablando de que hay que apoyar a la terotón, o algo así. Pero ahí dice de esos los títulos, ahí dicen, ahí no pueden leer. Oh, yo quiero uno, yo quiero uno. ¿Cómo puedo conseguir eso? Lo quiero. Quiero tener uno de esos. O sea, si yo disciclo, ¿puedo tener uno de esos? O nada que ver, no entiendo. Pero quiero tener eso porque procedería muy bien con mi corazón de BCPAP. Bueno, ahí me despido, chicos, con esta maravilla creación que han creado los amigos de Teletón y BCPAP, que es para guardar lápices, bueno, para poner lápices ahí en funda o algo así, no sé cómo se llame. Pero si ustedes saben, digan que os recomiendo, ustedes saben que siempre me enredo y siempre me equivoco en todo. Casi en todo. Y ahora, pues bueno, recuerden dejarle un like y suscribirse al canal de Franco Recenista. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.